¿Estás planeando un viaje a la ciudad del amor y quieres saber cómo es París en diciembre? En este video te contamos todo lo que debes de saber para que de una reserves y puedas disfrutar de una de las temporadas más hermosas que París tiene para ti. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto es Francia. Como lo acaban de escuchar, hablaremos del mes de diciembre en París. Un mes mágico, una temporada única, pero también un mes muy frío en la capital parisina. Aquí les contaremos todos los detalles y quédense hasta el final porque les daremos unas recomendaciones para que el 24 y el 31 de diciembre la pasen increíble. Así que comenzamos. No es sorpresa que las temperaturas en el mes de diciembre sean bajas. La media es de 6 grados, pero rápidamente se puede llegar a los 0 grados o bajo cero o bien subir por arriba de los 10 grados que fue el caso de este año. Este mes suele tener bastantes días con lluvia, así que te aconsejamos que vengas preparado tanto para la lluvia como para el frío. Tus guantes, tu bufanda y tu gorro, así como zapatos y chamarra impermeable porque suele llover bastante en este mes. Es uno de los meses de invierno más húmedos, pero no te preocupes, puede que haya días muy bonitos con sol. No te olvides que si quieres disfrutar de París en el día, hay que tener cuidado porque el sol sale a las 8 y media más o menos de la mañana y se mete a las 4 y media, 5 de la tarde. La gran pregunta que todo el mundo nos hace es que si en diciembre hay nieve o no en París y la respuesta es que la probabilidad es muy baja. Si bien los inviernos siguen siendo fríos, pues es todavía muy caliente para que haya nieve y si hay nieve no se va a quedar mucho tiempo. Pero si es tu sueño ver París bajo la nieve, cruzamos los dedos para ti porque puede que se cumpla. Los eventos más importantes sin duda este mes es el 24 y el 31 de diciembre, así que hay que tener cuidado ya que hay mucha gente en las tiendas, sobre todo la última semana antes de Navidad. La gente busca regalos por todos lados y si estás en la zona de las grandes tiendas sentirás el mar de gente. Otro evento imperdible del mes de diciembre son los mercados de Navidad que están por toda la ciudad. Una excelente oportunidad para descubrir productos de Francia, productos de temporada y también del mundo. En algunos hay juegos y bebidas para pasar un buen momento en familia o en pareja. Algo que te recomendamos y que no te puedes perder son las iluminaciones navideñas que están en diferentes puntos de la ciudad. Estas iluminaciones navideñas y este espíritu navideño en verdad es increíble y la capital parisina sabe cómo hacerlo. Si aún no estás convencida o convencido, aquí arribita te vamos a dejar este video y si quieres más información también en la caja de la descripción tenemos un artículo en donde hablamos de todos estos lugares. El mes de diciembre es la ocasión perfecta para probar comida típica de la temporada. Entre ellos está la cena de Navidad que puedes encontrar en muchos restaurantes o tiendas para probar y vivir la experiencia de la Navidad francesa. Entre estos productos está el foie gras, el pan de épice y la bouche de Noel. Otra excelente opción para poder probar comida del invierno francés son los mercados de Navidad en donde encontrarás platos como la tartiflette, la raclette o bien los caracoles. Como lo pudiste ver, París en diciembre es un mes único y a continuación, como te lo hemos prometido al inicio del video, hablaremos de esas cosas que tienes que tomar en cuenta para el 24 y el 31 de diciembre. El 24 muchos comercios pueden estar cerrados temprano y el 25 todo el día ya que es un día feriado. No tienes que olvidar que en Francia festejamos Navidad tanto el 24 en la noche como el 25 en el día. Los precios en los hoteles pueden ser un poco más elevados y sobre todo al final del mes. Muchos extranjeros vienen y también los franceses aprovechan de las vacaciones escolares para disfrutar de la ciudad durante Navidad. Finalmente puede que a partir del 23 de diciembre te encuentres algunas partes no turísticas de la ciudad con poca gente o casi nadie en la calle porque los parisinos van a otros lugares de Francia, van a otras ciudades a juntarse con sus familiares y pasar Navidad juntos. Hablando del 31 de diciembre, algo súper importante que tienes que tomar en cuenta es tu cena. Tienes que saber si deseas cenar en un restaurante preciso que tienes en mente y que deseas conocer y quieres que esta ocasión especial sea el 31 de diciembre, toma tu reserva con tiempo. Hay muchas personas que tienen el mismo plan que tú y puede que te quedes sin lugar e irte a formar afuera del restaurante no será opción este día tan especial. Esto mismo va a aplicar para las personas que quieren ir a bailar. Si tú quieres ir a un antro, a una disco o a un bar exclusivo, también tienes que tomarte con tiempo porque muchos de ellos tienen eventos especiales y ese mismo día ya no podrás entrar. En lo que concierne al espectáculo del Arco, del Triunfo y de los Campos Delicios, como lo sabes, estamos en tiempo del COVID, así que esta ocasión no hubo y no sabemos si el próximo año habrá. En dado caso de que sí te toque, tómate con tiempo, vete temprano y ten cuidado al regresar porque para salir de la zona puede ser un poco conflictivo. Hablando de transportes y de salir de esa zona, tienes que saber que esta noche no te preocupes por el transporte ya que muchas estaciones y transportes estarán disponibles para ti para que puedas regresar al lugar en donde te estás quedando. Finalmente, como lo puedes ver, ya nos cayó la noche porque estamos en invierno, el sol ya se nos metió y aunque parezca que son casi las 7 u 8 de la noche, estamos apenas en las 5 de la tarde. Entonces, fuera de que sea el 31 de diciembre o no, si tú quieres disfrutar de la luz del día, tienes que pararte temprano y olvidar ese jet lag que probablemente traigas. Esperamos que este video te ayude a decidirte por diciembre, una fecha mágica como lo pudiste ver. De todos modos, aquí al ladito te vamos a dejar unos videos que seguro te ayudarán a seguir preparando tu viaje. Nosotros nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.